Agradezco la invitación en un tema de tanta actualidad que nos afecta a todos. ¿Qué es un cínico? Un hombre que sabe el precio de todo e ignora el valor de nada. Es fácil reconocer en esta expresión genial de Oscar Wilde una condición típicamente moderna, tanto en lo que es la extensión de un cinismo moral, que quiera deducirlo todo a opiniones, como un modo correcto de vivir las relaciones sociales, cuanto en la forma de expresar en su definición que se hace directamente en torno a categorías económicas. Con eso revela que en el fondo ya este comienzo del siglo XX, en ese entorno anglosajón, se vive un cierto economicismo, es decir, una sociedad fundamentada casi de manera exclusiva en las relaciones económicas. Si tomamos esa expresión, la podemos redefinir de otro modo. Solo se puede creer en aquello que se le puede poner un precio. O de otra manera, más directamente, lo importante es conocer el precio de todo, también que cualquier persona tendría un precio. Esto que desde siempre ha sido como la expresión máxima de una inmoralidad, en cambio, se convierte ahora en lo que sería la corrección económica adecuada para vivir en sociedad. La paradoja a la que nos conduce esa postura cínica se mueve en dos niveles, que es importante diferenciar. El primer nivel es a la creencia. Se piensa que el cínico no cree en nada. No. El cínico cree. Pero cree en el precio. Puedes comprar lo que quieras. También voluntades. Por lo tanto, lo único en el que debes creer es en el precio de cada cosa, de cada hombre. Este es el primer contenido paradójico. Esta creencia cínica no se quiere fundar en confianza humana alguna. Solo en una, en la que mide los precios. Es decir, no confíes en nadie, pero confía en el sistema que pone el precio de cada cosa. Esa fe fiducial, que también la tiene el cínico, se pone en una especie de sistema impersonal de determinar los precios, y que aparece aquí como lo único objetivo en lo que poder sentar en una creencia con suficiente certeza. En cambio, cualquier referencia a lo subjetivo se concibe como interesado y por eso mismo como no digno de confianza. Solo se puede poner la creencia en una mediación objetiva, sostenida por un sistema más o menos normativo, esto es en el precio. Se transmite así la certeza, corroborada infinitas veces, de que un precio ofrecido y aceptado es un vehículo objetivo tan serio que solo en el que se pueden fundamentar las relaciones sociales. El segundo nivel de la paradoja aparece por el lado de lo que se ignora y que se define por el término valor. Esta nueva consideración emerge de la paradoja anterior. Si solo se puede confiar en lo que tiene precio, ¿quién pone precio a la confianza? El olvido de este elemento, que al formar parte necesaria de la determinación del precio, no puede tener precio él mismo, hace que la pretendida seguridad del conocimiento anterior caiga por sí sola por falta de fundamento. La confianza, sin duda, es un valor anterior a cualquier precio. Ahora, la cuestión que surge en este nivel de comprensión es diferente. ¿En qué se diferencia la confianza del precio y, en consecuencia, el precio del valor? La respuesta, especialmente luminosa para la ética, la confianza no es algo medible por un baremo objetivo, sino ante todo un elemento de una acción humana. Actuamos por tener confianza. Actuamos con confianza. Es decir, la confianza es un valor contenido en la acción. Querer o ignorar en cuanto valor es una forma de desconocer aquello que motiva nuestras acciones y el valor de la acción misma. Actuamos, en definitiva, por un valor antes que por un precio. El precio de las cosas no tendría sentido ser una motivación hacia algo que no es una cosa, sino un actuar. Sería del todo inútil poner el precio de las cosas si el hombre simplemente las contemplase como unas piezas de museo. Porque al que el que las mira y se complace en su visión, solo pasa a preguntarse por su precio si nacen el deseo de poseerlas. Poseer, por consiguiente, es un modo de actuar y la razón interna de cualquier precio. Es más, existe un deseo de poseer a cualquier precio que parece negar el fundamento de este precio pero que en definitiva le da su razón más alta. Hay que dar algo, otro tipo de acción es dar, para poder recibir lo que se quiere y satisfacer así el deseo de poseer. Solo la estructura interna de una acción parece ofrecernos el medio para cualquier relación que podíamos llamar con exactitud económica, que precisamente por ello no se puede comprender simplemente a modo de reparto de precios. Entendemos ahora la dificultad economicista que está en la base de la afirmación de Weil. En la cultura occidental se extendió de una forma casi completa la primacía del precio en las relaciones humanas en la medida que se ha querido comprar el trabajo de las personas. Esto es la práctica de generación del trabajo por una remuneración ha conducido a entender que se trabaja por un precio o en otras palabras que el precio sería el valor del trabajo. Esta comprensión que está en la base del capitalismo inicial que mide toda realidad económica mide la determinación del capital como capacidad adquisitiva y motor de toda la economía. Pero el bien que se genera en cualquier trabajo que será esencial para la determinación del precio es entonces ante todo un bien social que da razón de las relaciones personales y garantizan la confianza y el modo de actuar dentro de una cierta comunidad de personas. Que de determinar este factor social del trabajo personal y por consiguiente de cualquier precio por medio de los beneficios privados que reporta el individuo es la forma más clara de ignorar el valor del trabajo como fuente de relaciones y constructora de sociedad. La pieza clave de la pobreza que supone ignorar esta dimensión social de la economía es el de especie actual que se vierte sobre los trabajos no remunerados que es paralela en cambio a la revalorización de un accion altruista bajo la forma de voluntariado. Se desprecia al ama de casa que realiza un albor doméstica de máxima importancia y se la acusa de una carencia de aportación a la economía porque no me dio un salario. En cambio se alaba la pequeña ayuda altruista a personas necesitadas muy lejanas porque esto se considera una corrección necesaria a un sistema que de otro modo sería demasiado penoso para las personas. El gran literato irlandés al señalar la diferencia radical entre precio y valor como la gran carencia que un cínico es incapaz de reconocer lo remite en el fondo a la experiencia moral en la cual ambas realidades difieran radicalmente. El cínico que sabe comportarse correctamente en la sociedad con gran habilidad pierde en cambio lo que da sentido a la vida lo que vale de verdad. Se trata ante todo de la emergencia del sentido de absoluto que da lugar la remisión al valor que en cambio es imposible para el precio. No puede existir un precio absoluto. La realidad misma de la imposición de un precio indica una comparación entre dos realidades. No cabe la posibilidad de aceptar en este ámbito una dimensión absoluta. En cambio sí puede haber un valor supremo en un cierto nivel que no admita comparación alguna. Se trata de una distinción que centra la experiencia moral que se fundamente en un primer momento en la necesaria inconmensurabilidad del valor moral. Así se ha de comprender la famosa expresión de Sócrates en el Gorgias de Platón cuando desenmascara irónicamente la posición sofista respecto de la justicia a presentar como indudable desde el punto de moral un juicio de valor. Es mejor padecer una injusticia que cometerla. La pregunta socrática no nos sirve solo para reconocer el valor absoluto de la máxima sino también para comprobar que la diferencia de valor contenido en la misma se realiza en relación al sentido activo que contiene el cometer la injusticia respecto de la pasividad de la voluntad del simple padecerla. Se trata de un juicio relacionado con un obrar que incluye así una intencionalidad que es precisamente la que no se puede medir por resultados. Sin duda la aplicación del principio anterior como la razón real de la propia muerte de Sócrates es una clara confutación de cualquier intento de reducir el valor de una acción o una ponderación de consecuencias. La bondad de su entrega a la muerte no tiene más efecto que el propio valor bueno de la acción realizada. Es por ello una corroboración excepcional del sentido de la frase anterior. Este es el marco en donde se apoya el valor de dignidad moral a modo de una excelencia que no admite comparación alguna. Y ahora podemos comprender por qué Kant quiso definir la dignidad de este modo tan llamativo como peculiar al decir que la dignidad es aquello que no admite ningún equivalente. Esto es lo que no tiene precio. Es una definición intrínsecamente relacionada con su imperativo categórico por medio de la precisa intencionalidad por la cual la persona se sintúa de forma privilegiada a modo de fin. Esto es reconociéndola a una cierta posición incomparable. El hecho de la elección de estos términos se justifica entonces en cuanto el filósofo alemán percibía ya la dificultad de un incipiente utilitarismo que comenzaba en el ámbito anglosajón y que consideraba sin duda la negación misma del criterio moral. Con ello devolvía la centralidad de reconocimiento de un valor incomparable para poder hablar con propiedad de una realidad ética y que esta consideración requiere en el orden de la razón la vinculación a un fin. Con ello el pensador de Canisberg une este reconocimiento al modo propio de una racionalidad que se denomina práctica porque ha de dar razón de qué hacer. Sentido de su respuesta consiste en que no puede provenir de una razón comparativa sino que el valor ante todo es el resultado de una razón ordenativa en el sentido intencional de saber ordenar los actos respecto del fin. Desde que en el primer uso de la razón el comparar no cabe la posibilidad en absoluto es en el segundo donde la necesidad de la presencia de un cierto absoluto es clave en todo el pensamiento del filósofo alemán. Así cerrará su crítica a razón práctica con la cita de otro juicio de valor absoluto que toma de juvenal. Considera el mayor crimen preferir la supervivencia al pudor y por amor de la vida perder el sentido de vivir. Si entonces muy ilestrativo darse cuenta de la corrección que esto supone respecto a la posición crítica anterior y la posibilidad de descubrir la postura subjetiva que se esconde en ella y que a can le complace sacar a luz. Quien juzga sus actos mediante recurso a una razón calculadora o negociadora se sitúa en una posición por encima del valor. Se propone a sí mismo como juez de los valores y no como servidor de los mismos. Y esto es en definitiva la pérdida misma de la dignidad pues así se hace incapaz de reconocerla de hecho. Se comprende por tanto la importancia decisiva que Kant concede en este punto para la ética en cuanto a ciencia. El cinismo que quisiera reducir cualquier verdad moral al simple estado de una opinión niega en el fondo la realidad misma de la ética pues no sabe descubrir en él el sentido propio de la experiencia moral que contiene una realidad que no admite comparación. Pues aquí donde podemos observar que al pensador alemán le ha faltado dar un paso decisivo es reconocer que se trata del valor de un acto. El juicio no es sino sobre un modo de actuar. El orden que se establece en tal actuar no se puede medir entonces tanto por la rígida división que le establecen de fines y medios y el que conduce a ceñirse al puro deber como factum moral cuanto en una división más amplia de finalidad como es el propio y la intencionalidad propia de los actos. En este punto es donde la fenomenología nos va a dar su aportación. Cuanto a pensamiento filosófico nace precisamente la fenomenología de creer dar una respuesta a la radical distinción kantiana entre número y fenómeno y abre un camino nuevo de comprensión del valor dentro de la acción humana. Detrás de esta nueva dimensión de la intencionalidad se esconde aquello que ya estaba contenido en la fórmula socrática y que en cambio el formalismo kantiano centrado en el pudo deber no supo descubrir y es la implicación de la persona en su propia acción. Para Kant el absoluto moral solo puede parecer bajo la forma de un imperativo exterior no como el reconocimiento de una excelencia. esa es un modo nuevo de bien que no admite comprensión y que solo un modo de racionar éticamente nos puede descubrir. La gente al obrar no solo dice que sea un contenido aceptable desde unos principios sino que se califica a sí mismo al implicarse en su acción. Solo así se puede descubrir finalmente la existencia de un valor en la acción humana. El hombre que obra mal no hace una cosa mala sino se hace a sí mismo malo. Es ahí donde se encuentra el absoluto de la experiencia moral. Es aquí donde la experiencia del amor rechazada al mismo tiempo por el utilitarismo clásico como por Kant permite descubrir una nueva dimensión a las acciones humanas con un valor absoluto verdaderamente revolucionario. Ya Seller supo por medio del análisis fenológico corregir el sistema de Hume respecto de la mera simpatía para distinguirla de amor verdadero en cuanto es un contenido de la acción. El relativismo radical que contenía el sistema anglosajón a vincular intrínsecamente el amor a cualquier tipo de acción humana fue una posición que incluía el conocimiento y el amor a de conocer y permitía discernir en parte la verdad de los valores con un contenido nocional que implicaba una elevación de la persona humana. Querer dar precio a todas las cosas supone vivir una corrección exterior basada en el cálculo o en todo caso en la negociación o el diálogo pero implica rechazo de cualquier implicación que empeña la persona en su totalidad. quien quisiera comprar el amor con todos los bienes de su casa sería despreciable. Así el cantar de los cantares expone de forma muy expresiva esta profunda verdad de la experiencia del amor de contener en sí misma algo incomparable en donde la verdad del hombre está implicada. Desde esta nueva perspectiva no podemos por menos notar el fondo cultural que permite al cínico expresarse de una forma explícitamente inmoral recibiendo con ello un cierto consenso social. Se trata de la fractura impuesta por las guerras de religión del siglo XVII entre lo público y lo privado. La novedad de esta división moderna no estriba ahora en la necesaria distinción de dos ámbitos diferentes de comunicación personal sino en que se quiere sostener a modo de dos racionalidades distintas. Esto es debido a las causas históricas de las que vota esta distinción que obligaba a la reducción de la cuestión religiosa al ámbito privado con todo aquello que consideraba cuestiones de conciencia el ámbito público debía construirse como si Dios no existiera. La teoría pactística jovesiana que parte de un individualismo radical permitía si una explicación de la sociedad sin referencia a alguno a un bien común o a cualquier tipo de trascendencia pasándose sólo en un apuro acuerdo de intereses. Poco a poco toma cuerpo esta posibilidad para presentarse adecuadamente debe aparentar que se basen criterios objetivos que puedan convencer que es mejor para todos entrar en el pacto. Tal pretensión de una pura objetividad reforzada por un racionalismo de base pasa a ser el criterio que rige las relaciones sociales y que para ello es preciso ocultar toda referencia a lo subjetivo. Esta polaridad radical público objetivo privado subjetivo se impone de tal modo que será la base de la dicotomía libertad y verdad que es fundamental para la comprensión de nuestra sociedad y en especial para la crisis ética que padece. Por el contrario el mundo reservado a lo privado queda dominado por la conciencia que se entiende como meramente solipsista. El problema que esto representa es muy grave porque la separa de cualquier tipo de razón comunicable y lanciar una serie de opiniones aceptadas por un sistema arbitrario que se considera directamente irracional y particular. No podemos olvidar que este es el mundo en que se reculie la fe e incluso al amor puesto que se considera que no tiene nada que decir en el panorama exclusivamente objetivo de los acuerdos públicos. En ellos el afecto no entra para nada pues se busca un sistema tan perfecto que permita la convivencia de un mundo de lobos como Hobbes decía o incluso de demonios como hipotiza Kant. No podemos dejar de resaltar lo que esta pretensión significaba de hecho para el mundo público y para la economía particular. Este figurado objetivismo desmedido no consiste sin un despecio de todo aquello que significa una cualidad subjetiva. No se puede medir el Estado ahora por la virtud de sus miembros sino por una estructura perfecta que haga superfluo que los ciudadanos sean honrados. Es fácil ver que ahora esta va a ser la base en que sostiene el cinismo actual. Es mejor el que se hace correcto según el sistema del que quiere ser honrado subjetivamente. Cualquier cosa fuera los acuerdos de intereses esto es de un precio al fin y al cabo no son sino opiniones subjetivas que de hecho no valen nada. Son irrelevantes para las relaciones sociales y es fácil despeciarlas en coste social alguno. Pero queda el espacio vacío en el que se ha abandonado la conciencia individual y es todo el universo de la fe. Este campo queda dominado por el sueño de una razón humana que se había separado tanto de la fe que se llena de una cizaña muy particular de las emociones. Ese sentimentalismo que había surgido de la mística de tradición francesa se extiende en todos estos campos con especial referencia a sus dos poderes fundamentales la conciencia y la fe. Resultado de esta emotivización de la conciencia es también notorio y muy negativo. Así lo define Oscar Wilde inmediatamente después de hablar del cínico. Y un sentimental mi querido Darlington es un hombre que asigna un absoluto valor a todo y no conoce el pedido fijo de ni una sola cosa. La radicalidad de la expresión se evidencia la absoluta ruptura de la que parte que es la manifestación mayor de la fractura interna en la que vive el hombre que se abandona este modo de plantear la vida. La posibilidad de esta escisión un absoluto subjetivo frente a un objetividad puramente exterior se ve al modo como el hombre pasa a comprenderse a sí mismo dentro de la experiencia moral que trata en definitiva como valora sus propias acciones que establece un hiato entre lo que se hace que pertenece al ámbito exterior y el mundo interior de los sentimientos volcado en un intimismo débil. El hombre sentimental se encierra en un modo de sentirse lleno de absolutos pero el todo separado del sistema social de relación es medido por el precio de las cosas. La absolutización a la que se refiere la expresión es entonces simplemente subjetiva ideada claramente mediante recurso al fenómeno de la proyección afectiva. Se la puede reconocer fácilmente como la fuente primera de los distintos idealismos que llenaron de violencia el periodo entre los siglos XIX y XX con especial referencia a los nacionalismos ideológicos románticos. Es lógico que cualquier tipo de absolutización aparezca en consecuencia como negativo en el mundo social pues es sospechar de la capacidad de idealización que tiene el hombre. Existe sin duda un mood interior pues en la interpretación romántica la solución que se propone es dejarlo a su propia espontaneidad mientras no llega a un desequilibrio excesivo. Eso sí se asume que quien vive del amor deja de ser un hombre práctico está envuelto en una subjetividad privada. Cualquier referencia en absoluto sería una injerencia subjetiva que no tiene validez real para el sistema social. Aparece así un modo nuevo de valorarse el hombre a sí mismo que configura lo que se denomina un sujeto emotivo utilitario que se ha de considerar la causa real de la crisis ética actual. Como le explica la Conferencia Episcopal Española en su documento sobre el directorio de familia este hombre emocional en su mundo interior es en cambio utilitario en lo que respecta al resultado efectivo de sus acciones pues está obligado a ello por vivir en un mundo técnico y competitivo. Se llega así a la emotivización casi total de la conciencia de lo cual se lamenta amargamente el Beato Newman que la consideraba una campaña deliberada casi diría conspiración contra los derechos de la conciencia. Una conciencia que tiene derechos y no tiene ningún deber. No tiene se considera que se le quita el deber de buscar la verdad. Después del análisis de los dinamismos psíquicos que hizo Freud la misma conciencia se relativiza. No tiene ver nada con Dios ni con ninguna experiencia de absoluto sino simplemente se la considera un cierto desequilibrio afectivo interior al hombre. El pretendido absoluto interior no sería sino un fenómeno proyectivo sin contenido real alguno. La extensión enorme del emotivismo tras la revolución sexual de los años 60 ha hecho despertar la necesidad de un profundo cambio de los planteamientos éticos aunque de un modo que solo lateralmente ha afectado al ámbito social. Ha sido la estar McIntyre el que ha destacado los efectos terribles que supone para la vida de las personas abandonarse al emotivismo y debemos a Taylor el haber indicado con exactitud sus efectos sociales. Tanto en el utilitarismo como en el emotivismo se pierde vista el sujeto de la acción es decir la dimensión de la realización del hombre por medio de sus actos relación con una excelencia humana que percibe que tiene que ver con el bien de la persona que actúa. El criterio decisivo de moralidad al que se refiere la encircica veritatis esplendor cuando dice para poder aprender el objeto de un acto que lo especifica moralmente hay que situarse en la perspectiva de la persona que actúa. Es un modo de retomar la cuestión de la dignidad humana pero se la inserta dentro de la acción que la planifica. Sin duda la repercusión que esto tiene en lo que concierne al campo social según la fórmula solemne del concilio. principio del sujeto y el fin de todas las instituciones sociales es y debe ser la persona humana. No se puede entender un mundo mejor como si fuera un fin moral por sí mismo sin considerar qué significa una persona mejor que enriquece el mundo por medio de sus acciones cooperando así a la creación divina. Sólo el amor explica que únicamente la respuesta del amor libre del hombre es adecuada al amor originario por el que Dios crea. Se rompe desde luego el principio de razón suficiente por el que pensamiento iluminista quería hacer innecesaria cualquier referencia a la providencia divina como si fuese una intromisión indebida de un Dios que tuviera que corregir un mundo creado imperfectamente. La perfección del mundo no se mide por sí mismo sino por el amor del hombre por el que responde a la vocación al amor que Dios inspira. Esta es sin duda la antropología de base que inspira la encílica Caritas Inveritate que el Papa afirma explícitamente. Todos los hombres perciben el impulso interior de amar de manera auténtica. Amor y verdad nunca los abandonan completamente porque son la vocación que Dios ha puesto en el corazón y en la mente de cada ser humano. La rígida división moderna concedía al ámbito público una gran indeterminación en sus contenidos a modo de un espacio libre para que los hombres llegasen a los acuerdos que fundaran la sociedad. Esto se traducía en autonomía respecto a las denominadas ciencias sociales que se va delineando a partir del siglo XVIII. Lo que respecta a la economía esto se produce por la incorporación definitiva a la revolución industrial que cambia radicalmente la concepción del trabajo y la extensión del concepto de mercado a todos los medios de producción incluyendo la propia persona humana. La importancia que adquiere el libre mercado a base de un pacto mínimo de las reglas que permiten dinamizarlo no sólo está de acuerdo con el sistema pactista que se tiende como única explicación de la sociedad sino también con la concepción mecanicista de unas leyes impersonales que erigen en el mundo también el humano. La corrección masista que va a hacer referencia a una praxis social no llega a afectar este elemento radical a pesar de criticar la concepción reduccionista del mercado y de una libertad social que no tiene más contenido que un pacto social sin presupuestos. El amor que ha rechazado directamente por Adam Smith no está descartado del todo por el sistema capitalista sino encuadrado en el concepto de altruismo que simplemente es un elemento más del sistema que sirve para humanizarlo pero que no forma parte de ningún modo de su estructura fundamental. La habilidad del sistema pretendidamente autorregador del mercado se hizo patente de forma palpable en la crisis de los años 20 del siglo pasado coincidente con el cambio ético que provocó la primera guerra mundial que supone el fin del puritanismo que servía de sostén práctico a la terrible división anterior entre el mundo público y privado. La experiencia también traumática de la segunda gran guerra aportó la urgente necesidad de una aceptación de la dignidad de la persona ya que no era suficientemente protegida por el sistema social y económico antes vigente. Se quiso asegurar mediante la declaración universal de los derechos del hombre que dotaba de contenido las relaciones sociales fundamentales. Pero esto no actuaba sino como un marco de referencia. De ningún modo suponía la incorporación de un principio distinto de libre cambio como fundamento de la ciencia económica. Tragmatismo económico que siguió al éxito de la teoría de Keynes se consideró una corroboración de la autonomía de la ciencia económica. Ella sola sería capaz desde sus propias leyes técnicas de regular sus desequilibrios. Tras revolución universitaria de los años 60 los débiles principios de ontología profesional que todavía la acompañaban a la economía desaparecieron de la enseñanza universitaria y parecía que se consagraba una ciencia económica sin referencia alguna a la ética. Se quería haber formulado una ciencia pretendidamente objetiva conducente a maximizar los resultados y que simplemente requeriría como ética la intención subjetiva de buscar con ello el mejor de los mundos posibles pero que funcionaría por sí misma. Podemos sintetizar en tres las consecuencias que tiene para la sociedad esta visión autonomista de la economía. Primero, se reduce la economía a las leyes que erigen al mercado. Es un principio tan excluyente que nunca se puede mantener teóricamente pero que en cambio en la práctica se convierte con facilidad en el referente único en cuanto motor actual de la economía y fundamento del sistema de medición de la misma. En especial en lo que se refiere al capital esto es del precio mismo del dinero. Segundo, la aceptación de la impersonalidad de las leyes económicas como provenientes de mecanismos sociales que funcionan por sí mismos y que cualquier variación de su modo actual sería perniciosa para la economía global. Tercero, la medición de la economía por medio solo del capital como unos resultados objetivables pero ajenos a la construcción social. El fenómeno de la globalización, la extensión mundial del mercado, la inmediatez del mismo por aplicación de los medios informáticos ha sido la prueba definitiva de la pretendida solidez del sistema. Se puede afirmar sin duda que ha fallado. Ha fallado la capacidad de autorregulación de la economía y la persistencia de estos equilibrios producidos por esta crisis manifiestan las carencias profundas en la pretendida ciencia económica. Este acercamiento al tema que ha procedido desde la experiencia moral nos permite entonces determinar fácilmente dónde afecta esta debilidad y que el análisis tiene que ver ante todo con la perspectiva de la ética no como sistema directamente normativo cuanto con un modo de dirigir la acción humana en un campo específico del bien. Lo que ha echado en el olvido la autonomización de la economía es la marginación del sujeto humano y la disolución del bien común. Pretendiendo vivir solo de reglas impersonales no sabe quién actúa en la economía ni sabe lo que la economía realmente construye. Se comprende que tanto el sujeto humano como el bien común son ajenos al mercado y que por tanto es una visión purista del mismo solo se podían esperar interferencias por su incorporación a la ciencia económica. Por eso hay que decir con Benito XVI que la exigencia de la economía de ser autónoma de no estar sujeta a injerencias de carácter moral ha llevado al hombre a abusar de los instrumentos económicos incluso de manera destructiva. Con el pasar del tiempo estas posturas han desembocado sistemas económicos sociales y políticos que han tiranizado la libertad de la persona y de sus organismos sociales y que precisamente por esto no han sido capaces de asegurar la justicia que prometían. Recuperar el sujeto real de la economía en la persona dentro del sistema de relaciones que vive conlleva el reconocimiento de que la economía es una actividad en sí misma ética y necesitar de centrar la economía en el valor del trabajo. En cuanto a lo primero una visión real de la experiencia moral incluye introducirse en el modo como el hombre se comprende a sí mismo. De ahí lo terrible de la manipulación que el hombre puede sufrir de parte de una sociedad cuando se le valora por parámetros ajenos a sí mismo. Por ello la percepción del fenómeno de la alienación que hizo el marxismo era una aportación esencial para desemescarar el reduccionismo que suponía querer valorarlo sólo desde el precio acordado. La posterior reestructuración de la sociedad entre un acceso igualitario a los distintos medios de promoción social ha superado sin duda la primera concepción del obrero como un homo faber medido sólo por sus resultados de producción pero es cierto que se ha ampliado a un homo económicos pero que sigue valorándose de parámetros fundamentalmente economicistas. Extensión por ejemplo de una vida de calidad como si fuera el ideal de vida de la persona se ha mostrado especialmente perniciosa porque de facto desprotege la vida en los momentos de debilidad se hace una vida sin valor que no es reconocido socialmente es decir se hace depender de realidades que no se fundan en la auténtica dignidad personal. La existencia primero de Pablo VI actualmente en Eicto XVI en el desarrollo como vocación humana abre el panorama un modo nuevo considerar la vida lograda y por eso recuperar el sentido de excelencia humana como director real de la sociedad. Sólo así se comprende el valor auténtico del trabajo que no se puede medir ni por la producción ni por el salario ya que se reconoce en un principio de dignidad que no puede ser despreciado. Se trata del valor de la acción humana con sustrato del sentido moral de la economía porque es en ella donde se ve la implicación de la persona en su acción. Aquella siente en principio que formuló Juan Pablo II la prioridad del trabajo sobre el capital que supera los planteamientos tanto del sistema marxista como del liberal. Eso sí es necesario recuperar una visión amplia del trabajo que no se mida ni por su productividad ni por su precio. Un aspecto básico es el tema del cuidado de las personas que es esencial para la sociedad pero que apenas está reconocido por el sistema económico. La impersonalidad de la ley del mercado y la centralidad del precio por el que se gobierna ha tenido como efecto directo la marginación del bien en estas consideraciones. General hay que decir que la categoría del bien ha sido la más afectada en la crisis de la ética moderna precisamente como consecuencia de la posición kantiana que la supo eliminar para reducir el significado del bien a la sola buena voluntad. Este modo se perdía el valor ontológico del bien que desde la ética nicómaco-listótérica había sido directivo de toda la ética tanto personal como social. A partir de la sotización de la elección que pasa a concentrar en sí todo el contenido de la acción del hombre todo lo anterior a la misma pierde su valor moral. Este modo de proceder se ha aplicado de forma radical a la economía de forma que sólo el pacto electivo según las leyes del mercado se podría reivindicar el auténtico valor moral de cualquier intervención económica. La enciglia habita y esplendos de un profundo análisis del acto humano ha sabido en cambio determinar el bien moral en el bien de la persona en la acción. De esta forma se integra en la intencionalidad del acto los otros bienes revelantes para el hombre que son necesarios para la comunicación entre los hombres y que pueden proponerse según el orden intencional que permite determinar los contenidos fundamentales de la ley natural. El bien común por tanto no es una cosa sino es el que se realiza en una acción. La colaboración real de las personas en torno a un bien que les une profundamente y les permite crecer en cuanto a personas. De hecho una lectura atenta en Encivia Caritas Inveritate conduce a comprender que el bien primero común de cualquier sociedad es la vida humana. Es el bien que todos compartimos. Es el bien que nos une unos a otros en una única vocación. Es el bien que la sociedad tiene que promocionar en primera medida. Y por lo tanto ese bien común tiene que ver mucho con la forma real de apreciarla con un bien social. La vida humana jamás es un bien privado. Se comprende lo terrible que es reducir la vida humana del hombre a un mero bien privado que solo concerniese al individuo y a su libre voluntad y que deja unir a los hombres en la mutua ayuda en cuando cada uno es guardián de su hermano. Es de una división de bienes más amplia centrada solamente en la primacía del bien común. Se puede centrar el valor real de los bienes económicos. Un tipo determinado de bienes sociales son los bienes económicos. no son los más grandes en la sociedad pero son relevantes. Su valoración no puede realizarse de hecho si la referencia a otro tipo de bienes que le dan su sentido. Algo central para la adecuada apreciación del desarrollo humano. Es necesario recuperar el sentido del sujeto económico que tiene la sociedad en cuanto tal como una auténtica comunión de personas. La actividad económica no puede resolver todos los problemas sociales empleando sin más la lógica mercantil. Debe estar ordenada la consecución del bien común que es responsabilidad sobre todo de la comunidad política. Por tanto, se debe tener presente que separar la gestión económica que correspondiría únicamente producir riqueza de la acción política que tendría el papel de conseguir la justicia frente a la distribución es causa de graves desequilibrios. Cita de Benedito XVI. Lo primero que pide la renovación necesaria de la ética económica es que parte de la consideración de que toda actividad económica está constituida por acciones humanas y su valor molalestiva precisamente en esta condición. Trata de un camino que intentó en su momento la escuela austriaca de economía a partir del potente intento de Ludwig von Mises. El motivo era encontrar el camino real de la praxis que el marxismo había confundido en su sujeto básico. No es una praxis de clase sino es una praxis de colaboración en los bienes comunes. La actualidad con una visión más profunda de la acción humana es un momento óptimo para profundizar en este camino. Hay que aquí mencionar la aportación de la teoría del objeto moral como la que ayuda a definir los bienes en juegos en la acción económica. La economía por tanto sería la ciencia que ha de estudiar ese modo específico de acción humana que produce bienes susceptibles de posesión dentro de un marco de comunicación ya sea para su uso o su consumo. Sin duda es aquí donde el amor tiene su puesto porque es el motor de todos los actos humanos tal como lo recoge la tradición cristiana. No hay ningún acto que no brote de un amor. Es entonces la lógica interna del amor la que debe iluminar la realidad propia de las distintas dimensiones de la acción humana dentro del bien específico de la economía con las relaciones personales que implica. Este es el punto donde la indicación sobre el don y la gratuidad que el 816 hace en Caritas en Vitate tiene su lugar. No consiste incorporar al lado de las leyes del mercado centradas en interés otras consideraciones que las corrigen a modo de una economía alternativa sin un reconocimiento de que es imposible la comprensión de la acción sin tener en cuenta esas dimensiones de don y gratuidad que están presentes en toda acción humana. Pues eso se ha demostrar tanto en el orden de las ideas como los comportamientos que no solo se pueden olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social o la transparencia o la honestidad o la responsabilidad sino que las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la lógica del don como expresiones de fraternidad pueden tener espacio en la actividad económica ordinaria. Después de esta cita de abril 16 se entiende que al asumir la lógica del amor se da una nueva dimensión a la cuestión del interés el amor no quita el interés sino que lo dirige aquello que amamos es fuente de intereses una persona que no ama no tiene interés ninguno lo que hay que ver es como el amor es capaz de dirigir el interés para construir algo más grande la cuestión es saber ordenar los bienes queridos y de este modo introducir la dimensión del interés en el ordo amor que lo incluye esta es la teoría prioritaria de la educación moral en tal dinamismo del bien se puede ver la primacía de un interés común porque es un interés más grande el que se cierra solo en los intereses privados pierde el interés mayor sin duda la exigencia de la renovación de la ética económica tiene que exige la situación actual es una ocasión formidable para el cristianismo para que hemos de ser consciente de la profundidad de la aportación cristiana a la sociedad se trata de descubrir la fecundidad de la misión que nace la comprensión de la sociedad a la luz de un amor creativo que da razón de una fraternidad universal y descubre la verdad del bien contenida en las relaciones humanas para ello hay que destacar de qué forma el sujeto del desarrollo que nos recuerda el Papa es la sociedad en cuanto tal comprendida como una comunidad de personas no el Estado o el gobierno político la renovación ética no consiste en nuevos principios cuanto en una auténtica renovación ética a nivel de la sociedad es imposible no considerar el papel único que tiene para ello la educación y las consecuencias de esta crisis son en gran medida una consecuencia derivación de una crisis de educación moral que vamos arrastrando durante muchos años es más se comprueba como una sociedad que conceda una prioridad a la economía respecto a la educación subordinando esta que ella ha perdido su razón de ser es decir ha perdido el papel de la verdad en la sociedad en conclusión es un momento único para provocar un diálogo rico social pero no solo en relación a la solución de graves problemas coyunturales cuanto en la construcción de una sociedad donde se fomente una participación social más dinámica y real de las personas sin duda esto debe incluir una forma eminente diálogo entre la fe y la razón que parte de la experiencia profunda del amor como base de la línea que comenzó el Papa Benedicto con la encica Dios Caritas es y que es la luz fundamental para entender la Caritas Inveritate y como su aplicación en el campo de la moral social a partir del nuevo fenómeno de la globalización y de la actual crisis económica se propone lo específicamente cristiano de un modo radicalmente humano una propuesta por tanto de máxima importancia además se da este mensaje el aliento de la gran esperanza porque no solo se lo presenta como posible sino real esta es la misión que se nos encomienda y que podemos recordar con el autor de la Carta de Unito tan importante es el puesto que Dios nos ha asignado que no nos es lícito de ser tan muchas gracias bueno para empezar es bastante sólida la aportación del profesor Juan Pérez Soa y ciertamente nos puede servir de fundamentación para todo nuestro trabajo no obstante y estamos empezando siempre como resultado de su intervención habrá alguna petición de aclaración de algún concepto o participación respecto a alguna de las cuestiones que se han expuesto no cabe duda que la aportación de la ética la visión de lo privado y de lo público donde está el valor todo esto hace que bueno pues nos vayan surgiendo cuestionamientos respecto a la situación actual y lo que el cristianismo también nuestra fe cristiana pues más de valor tiene para esta situación actual de poder trabajar en estas circunstancias bien vamos tenemos diez minutos a la una y media vamos a celebrar la Eucaristía pero tenemos diez minutos si queremos hacer alguna intervención en esta línea de aclaración o de participación que nos pueda resultar necesaria tanto abrimos un poco nuestro debate aunque siendo conscientes de que estamos empezando Ignacio antes comentabas que el trabajo no se podía medir por la producción si no he oído mal resulta que hace 48 horas aproximadamente nuestro gobierno está precisamente queriendo acomodar el salario a la producción lo hemos oído todos y ya hace 50 años el Papa Juan también decía que para determinar el salario había que tener en cuenta la efectiva aportación de cada trabajador a la producción económica son palabras de Juan XXIII y a la situación financiera de la empresa bueno yo aquí podría por mi profesión hablar largo y tendido pero creo que en el punto de la exposición podamos aportar situaciones económicas de las empresas y de las entidades financieras yo lo que estoy dando es un marco de referencia y por lo tanto lo que me parece lógico en eso es que el precio tenga que ver con la producción lo cual es distinto del trabajo yo que estoy distinguiendo el trabajo del precio no solo medir el trabajo por el precio tanto que el precio se pueda medir por la producción me parece que tiene su lógica que el trabajo solo se medir por la producción es decir la sociedad para funcionar necesita un montón de trabajos no productivos y solo así la sociedad se estructura a sí misma y que eso es de una importancia económica radical y que eso requiere por lo tanto no tanto un precio cuanto una precio eso es creo en ese sentido yo cito a Eva Kitay que precisamente ha sido dentro de Estados Unidos la que más ha puesto eso diciendo como los trabajos de cuidado de personas que son los que hacen más humana una sociedad son generalmente los menos apreciados y eso afecta especialmente a las mujeres entonces como en el fondo la sociedad es humana porque sabe cuidar al débil y que esto es esencial también económicamente y por lo tanto da lugar a una manera de pensar distinta y que solo así la economía realmente se hace humana pues me parece que para que criterio de fijación de precio dentro de un mercado y se incluya el tema de producción para funcionar en un sistema en el cual la producción ahora mismo la producción no se puede dar por descontada debido a los terribles cambios que suceden ahora pues puede ser lógico claro que sí pero lo que no podemos es exclusivamente medir el trabajo por el precio o sea yo he dicho antes como el problema del trabajo solo como trabajo salarial que es una incorporación de la revolución industrial en el momento en que nace la ciencia económica es lo que hace que el mismo trabajo en cuanto tal no se vea en toda su realización no sé por distintos motivos mi trabajo es poco productivo me dedico a trabajos poco productivos pero son muy interesantes y ciertamente creo que es una dimensión de trabajo de la cual la misma sociedad necesita en gran medida que es precisamente un trabajo que humaniza la sociedad en cuanto tal muy bien más intervenciones si Agustín bueno felicitar por tu intervención y al mismo tiempo destacar algo que siempre me parece sumamente real cuando hablas de la reducción de la economía en el mercado yo me encuentro lo mismo a la hora de estudiar en este momento y de plantear la misma universidad en el espacio en el nuevo este nuevo espacio de educación superior la universidad se reduce al mercado y te coges todas las intervenciones que tiene la CRUE rectores y demás el mercado aparece ahí y al final se nos olvida lo que la cuestión cultural la cuestión de la cultura bien entendida la cultura de vida entonces veo ahí como tú muy bien has dicho la lesión de la humanización la deshumanización y que al mismo tiempo la necesaria humanización de todo tanto de la economía como en el caso de la misma universidad creo que en este momento la propia universidad está muy deshumanizada yo diría casi pues como tú has dicho en ese punto pretensión de la autonomía de tu economía sin personal causa de actividad etcétera bueno simplemente un comentario que a uno de los puntos que se cuestiona parece muy acertados no puede estar más de acuerdo no sólo más de acuerdo sino creo que es el fenómeno más claro en que se ve en la actualidad como la universidad ha dejado de ser el motor de nuestra sociedad y eso significa simplemente una sociedad que ya no vive de una verdad que une a los hombres en algo trascendente y que por lo tanto vive la miopía de resultados inmediatos tanto es una sociedad que no tiene una esperanza que la mueve algo más grande sino que se mueve exclusivamente en el hecho puro de poseer y poseer inmediatamente y no sabe a dónde va eso requiere simplemente poner la esperanza en el mito de un desarrollo que se ha visto que no está claro pero eso ¿por qué? porque la universidad ha perdido su razón de ser y por eso recuerdo el encuentro del Papa con los jóvenes profesores universitarios y creo que en ese sentido lo que indicaba fundamentalmente la universidad no está subordinada a los intereses económicos sino es el aliento alma mater de lo que es fundamentalmente la construcción social pero de una sociedad que entiende que vive de una verdad más grande que ella misma y que esa verdad es la que une a los hombres siempre pongo esa comparación para entender cómo funcionan los bienes yo estoy transmitiendo un bien ahora que es un bien de conocimiento que tiene una cualidad especial en su comunicación que no se pierde cuando se da no es así los bienes económicos los bienes económicos cuando tú das un bien económico el que lo recibe lo pierde la comunicación de esos bienes tiene como característica el hecho de poseer puede haber una posesión total acordada pero simplemente ¿qué significa? una sociedad que no vive de los bienes comunicables superiores es una sociedad que siempre se enfrenta a los problemas de una comunicación de los bienes inferiores eso es una falta de estructura social y el hecho más específico es la subordinación de la universidad a los intereses económicos es decir vivimos la sociedad en el fondo por eso digo cínica no creen la verdad sino solo creen el precio